¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 26 de septiembre del año 2022. Vamos con información Pregoneros porque tremenda tunda que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joaquín López Dóriga, uno de los miles, miles que salieron, que se ofendieron por la presentación el día de ayer de el grupo firme en el Zócalo Capitalino. Desde el Zócalo, pues sí, se puede ver como esta oposición, como todos estos medios y reporteros, pues de estos medios corporativos que no aguantan absolutamente nada y todo, todo les parece mal, nada les embona. Ya supérame, así como el exitazo que tiene este grupo firme que el día de ayer se presentó ante doscientas ochenta mil personas en la Ciudad de México. Les ardió toda esta situación, que vean de qué manera, sí, se carcajeó el presidente Andrés Manuel López Obrador de Joaquín López Dóriga, que se le iba a mencionar el grupo afirme. Vean mis estimados amigos y amigas, ya supérame, se acaba de convertir en el himno de referencia, el cual le cantaremos a los oradoristas, a la prensa corporativa, a la oligarquía económica y al pequeño pero rabioso sector conservador y antiderechos. La alegría está de todo. Vean mis estimados amigas y amigas, así, así, tundió con todo, así se carcajeó de Joaquín López Dóriga, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también generó polémica, porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo afirme, dice, no, es firme. Grupo firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supérame, ya supérame. Muy bien, y una buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no sólo de pan vive el hombre, entonces había mucha alegría, la gente muy contenta, mucho, 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 muy contenta, los jóvenes. Tómala, así se lo dijo el grupo afirme, pues ya supérame, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo comentó en la conferencia matutina. Y es que están, pero están criticando con todo. El día de ayer hasta hicieron tendencia a la palabra nacos, para que vean cuál es el nivel de esta oposición, el nivel de todos estos medios corporativos, de estos periodistas y reporteros, con tal de llevarle la contra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también al presidente Andrés Manuel López Obrador, nada les embona, un concierto gratuito para la ciudadanía, obviamente que se paga con nuestros impuestos. Pero estos hacen referencia como si ningún presidente, como si ninguna jefa de gobierno o gobernador haya hecho ninguno de este tipo de eventos. Siempre se han hecho. Pero bueno, pero bueno, así es esta oposición de moralmente derrotada. Buenos días, mi amigo López Obrador. La música del grupo afirme, dice. No, es firme. Grupo firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supera, ya supera. Muy bien. Y una buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no solo de pan vive el hombre. Entonces, había mucha alegría, la gente muy contenta, mucho, 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 muy contenta. Ahí lo tienen, amigos y amigas pregoneros. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es tendencia en estos momentos en redes sociales. Aquí les presento, este es el tuit por parte de Joaquín López Dóriga, completamente lleno de coraje, ardido. Ya saben que, pues, ellos hacen nota a cualquier tontería. Y vean lo que salió a decir, respondiéndole a Citlady Hernández, secretaria general de Morena. Vean, esto es lo que había comentado Citlady Hernández, la derecha más amargada de la tierra vive en México. Sean feliz viendo a la gente feliz. Todo esto por el concierto ofrecido gratuito ahí en la Ciudad de México. Qué chido que miles de personas disfruten hoy a Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, sede de las mejores expresiones colectivas y que la izquierda siempre ha abierto para todo y para todas. Y responde López Dóriga, es decir, la felicidad oficial depende del grupo a firme contratado por el gobierno. Aquí lo menciona Joaquín López Dóriga. Vean cómo son estos opositores y todos estos chayoteros en verdad. La felicidad oficial depende del grupo a firme contratado por el gobierno. Simplemente, simplemente es un momento pues de diversión, de espectáculo, de show para la gente. Simple y sencillamente eso, eso no va a arreglar absolutamente nada en nuestro país. Es un momento, son dos, tres horas de concierto que se ofreció en la Ciudad de México. Como si ningún presidente, como si ningún jefe o jefa de gobierno o gobernador lo hubieran hecho antes en sus localidades. La verdad es que ya rayan en lo ridículo, ya rayan en lo enfermo, ya no saben de qué manera criticar. Y le contesta Citlady Hernández, Joaquín, te sentiste aludido con mi expresión de derecha amargada. Con todo respeto, no seamos simplistas. Hablo de un momento de felicidad que tienen los asistentes. Nada más. ¿Por qué ser mezquinos con un concierto público si lo hubiese organizado Televisa? ¿Qué dirías? Si lo hubiera organizado Peña Nieto, o en su momento Felipe Calderón, o algún miembro de esta derecha en nuestro país, si lo hubiera organizado Lili Tellez, ¿qué hubieran dicho? Bueno, que sabemos que Lili Tellez no sabe organizar absolutamente nada. Pero bueno, Epic Men y Barra, así lo comentaba a través de sus redes sociales. Todo esto para que le siga ardiendo más a Joaquín López Dóriga. Así el Zócalo de la Ciudad de México, desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde ya estaba repleto. Y lo asombroso de toda esta situación, de este evento histórico, el día de ayer, porque rompieron récord, 280 mil asistentes según cifras oficiales, ya al finalizar este evento, pues estaban también en las calles aledañas, se reunieron muchísima, muchísima gente. A pesar de que ya no escucharan, pues ya casi nada del concierto, porque la plancha del Zócalo estaba totalmente llena, ya no entraba ni un alfiler, y también en los hoteles y restaurantes alrededor. Pero bueno, ahí la gente asistió. Grupo Firme debutó en la Plaza Principal de México, con un concierto que reunió a más de 280 mil personas, que corearon a todo pulmón, ya supérame el tóxico en tu perra vida, entre otros temas. Que sí, hay que decirlo, son muy famosos, están en tendencia, pues no, por eso hay que salir a criticar. Es lo que hacen estos opositores. Salen a decir que son nacos, que son corrientes, que son de todo. Ya saben cómo demuestran su clasismo, su racismo, todos estos medios, todas estas personas, todos estos conservadores, que sí, el día de ayer hicieron su marcha, y no fueron más de dos mil personas, a su supermarcha, supermarcha ahí, en el monumento a la revolución, sí, que fueron marchando, caminando, hacia el ángel de la independencia. Pero bueno, nada les embona, todo les parece mal, y enseguida sacan el cobre, demostrando su racismo, su clasismo, en contra de la gente, que solamente se fue a divertir el día de hoy, como no sucedía, ya hace más de dos años, que inició esta pandemia. Ya vimos el 15 de septiembre, cómo la gente se volcó a apoyar el grito de independencia, a celebrar nuestras fuerzas, de fiestas patrias, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Miles de personas se hirieron cita el día de ayer, y fue un tremendo éxito, y eso, pues no hay que negarlo, la verdad, es que no aguantan nada, todo, todo les parece, les parece mal. Ya supérame, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya supérame. Ya supérame. Ahí lo tienen amigas y amigos. Grupo firme es tendencia en redes sociales. Marty Batres, secretario de Gobernación de la Ciudad de México, un éxito impresionante, el concierto de grupo firme, organizado por el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, se volcó la ciudad a una gran fiesta popular, y cientos de miles lo disfrutaron a distancia, a través de medios y de redes sociales. Impresionante, impresionante, vean, hasta se volcaron con todo, desde las 11 de la mañana, se dieron cita, ni siquiera esperaron, ya las horas marcadas, para abrir, el paso, a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, a todos los fans, a todos los asistentes, pero bueno, salvo algunos pequeños, con actos de bronca, que hubieron el día de ayer, ya ha pasado, ya ha empezado el concierto, pero pues todo, para la gente que se dio cita, pues todo estuvo bajo control, grupo firme, reunió a 280 mil personas, y rompió récord, récord, en el Zócalo, ahí lo tienen, hasta la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, lo fue a saludar, pero bueno, ya sabemos cómo es esta oposición, que todo, todos salen, a quejarse, a ofender, a remeter, ahí lo tienen amigos y amigas, 280 mil personas, fue una buena iniciativa, de la jefa de gobierno, porque no sólo de pan vive el hombre, había mucha gente, mucho, muy contenta, dijo el presidente López Obrador, esto fue lo que empezó a contestar, el día de hoy, Joaquín, luego de tremenda exhibida, y por supuesto, publicando todo este tipo de tweets, ya vean, es tendencia López Dóriga, en estos momentos, en redes sociales, ¿qué tal? ya acercaron Palacio Nacional, el gobierno ya se blindó, ante las manifestaciones, que se prevén hoy, por el octavo aniversario, de la desaparición, de normalistas de Ayotzinapa, a lo cual el presidente, hizo el atento llamado, de que sea todo, de forma pacífica, ahí lo tienen mis estimados, amigas y amigos, sí, remetiendo, simplemente, en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, vean lo que dice Joaquín, y mientras el presidente, López Obrador, ofrecía la mañanera, familiares, de personas desaparecidas, en Puebla, se manifestaron, afuera de Palacio Nacional, denunciaron falta de apoyo, y respuesta, por parte del gobernador, Miguel Barbosa, su palacio, ya blindado, vean, lleno de coraje, Joaquín López Doriga, que nada, nada le parece, nada les embona, y ellos solitos, salen a contestar, a los actores políticos, de la 4T, como en esta ocasión, Joaquín lo hizo, a Citlal y Hernández, solitos, solitos, se ponen el pie, solitos, solitos, se echan de cabeza, vean, nada más, pues hasta aquí, esta videoinformación, que les traigo por el momento, más adelante, más información y más videos, si la información les gustó, pregoneros, ayúdenos con ese poderoso like, compartan información, recuerden que la noticia está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonar, ¡Gracias!